El incendio de un negocio provocó la movilización de los cuerpos de auxilio hacia el poniente de Monterrey, quienes sofocaron el fuego y eliminaron los riesgos. El reporte se dio en la avenida Ruiz Cortines y la calle Nueva Inglaterra, en la colonia residencial Lincoln, donde los elementos de protección civil de Monterrey realizaron labores para ingresar al negocio de climas para autos, ya que el humo se apreciaba en la parte del techo. En el local se consumió parte de un escritorio y papelería, presuntamente a consecuencia de un cortocircuito. En el lugar no se reportaron personas lesionadas y la situación fue controlada por los rescatistas.